En una primera etapa, la vacunación abarcará una franja etaria de adolescentes entre 15 y 19 años, luego jóvenes entre 20 y 29, y finalmente adultos de 30 a 39. La ciudad tendrá a su cargo la aplicación de la vacuna, en algunos casos sin costo para la gente. El plan de inmunización se desarrollará de manera progresiva y en etapas. Muy importante que ustedes como ciudadanos se comprometan, porque este es un mosquito que vive en casa o en los lugares cerrados que habitamos o donde trabajamos. El mosquito está ahí, en conceptos socioambientales. Aprovechar este tiempo donde todavía el mosquito no ha aparecido, para limpiar las zonas donde puede haber huevas. Las huevas sobreviven mucho tiempo, así que es un gran momento para dedicarle, y en esto Fernán va a estar haciendo docencia y todos nuestros médicos durante todos estos meses, dedicarle 10 minutos por semana hacen una gran diferencia. Estamos siguiendo los lineamientos que ha definido el gobierno nacional. Hemos encarado la compra de 60.000 vacunas que nos van a permitir, digamos, vacunar a los grupos prioritarios. Que haya vacunas este año, cosa que no tuvimos el año que viene, no resuelve la enfermedad ni la posibilidad de un brote. Ayuda, acompaña, limita y nos permite combatir, pero es imprescindible el compromiso de cada uno de ustedes. La policía de la ciudad formará parte del cordón de seguridad mañana en el Congreso de la Nación. Nosotros tenemos, como siempre, el tercer círculo, el tercer cordón de seguridad respecto del Congreso. Nosotros vamos a garantizar la seguridad y el orden en la Ciudad de Buenos Aires, es un aspecto que no se negocia. La discusión de las leyes debe darse en el marco de los ámbitos legislativos, y no se imponen desde la afuera hacia adentro, ni desde las mayorías o minorías o los grupos belicosos o agresivos.